el juego de baloncesto 3x3 en este tipo de deportes vemos que utilizan solamente media cancha de la cancha total del deporte llamado baloncesto y prácticamente son las mismas reglas que el baloncesto 5x5 el nombre decide que son 3 contra 3 jugadores de cada equipo por lo cual el juego es más rápido y más emocionante y al igual que estos 5 contra 5 que es el que normalmente conoces pues el objetivo es anotar puntos es estar hacer canastas es lo mismo el equipo que logra hacer más puntos y los mismos se anotan cuando la pelota pasa por dentro del aro este juego tiene sus reglas también ya que es un deporte por ejemplo no te pueden dar falta ya que si te dan faltas es decir golpear detrás agarrarte golpearte puede ser considerada falta y la pelota se le va a otorgar al otro equipo además se pueden cantar técnicas que es cuando usted maldice por ejemplo y luego de 5 faltas usted ya no va a poder participar en ese partido además de que el balón le va a tocar al equipo contrario por lo tanto no estás ganando nada y si esta persona ya había lanzado o está en el aire antes de lanzar el balón y esto le provoca la falta y en sexta la canasta pues también el punto será válido aún cuando le dice la falta personal y además de que tú le dice esa falta y que él es esto pues también va a ser un tiro libre que de esa línea de tiros libres donde está desde el cuadro rojo en la línea superior así es súper fácil bajan al aro y le hacen su anotación de dos puntos cada canasta dependiendo de qué área de la cancha se haga pues tiene un valor distinto a eso se le llaman puntos para identificar si valen dos puntos o tres puntos solamente vas a combinar esta media luna esta línea blanca que está adquirir toda esa si la tira desde ahí o antes pues vale tres puntos pero si es dentro de ese de esa área pues valen solamente dos puntos la relación de partido puede variar pues si se ha decidido que solamente van a anotarse 21 puntos pues el que llega el primero ese gana pero si por el contrario estamos hablando que es con tiempo se divide en cuatro tiempos así se le llaman son cuatro periodos de tiempo normalmente de diez minutos cada uno también se le da descanso entre ellos donde en este caso no se hace cambio de cancha porque porque solamente se utiliza una en cambio si fueran los dos pues estaríamos jugando otro deporte llamado 5 por 5 en balonceto no 3 por 3 no es el mismo y debido a que es un deporte tan exigente es que de esta ocasión yo viene preparado con mis helados si yo me trata eso yo me trata de todo profesor de educación física youtuber y me delado de todo el bucase de dinero por lo general este tipo de deporte cuando se está jugando así de manera urbana hay más personas esperando como acabamos de ver muy grande buen pase buena pinta posiblemente han notado que para desplazarse por el terreno de juego se necesita botar el balón es decir picar no es que le dé un zumbón y lo pierdas no es botar el balón picarlo eso es así porque también se contempla la regla pero no puedes dar más de tres pasos antes de picar el balón o de pasarlo repaya o de lanzar si no se va a considerar el toni o doble dependiendo la situación la notación lo cual automáticamente hace que el balón pertenezca el equipo contrario el balón pertenezca al equipo contrario sí y si tranquilo 10 vale 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 2 2 puntos toda la línea blanca exterior delimita el terreno de juego por lo que si se te escapa el balón y va directo a la línea de outside pues aún puede salvarlo tal como lo hizo este increíble atleta vale Vale Y sí Yes Y dos Y un beso ¡Verdadero! ¡Ja, ja! Yes ¡Verdadero! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!